hola hola mis amigos amantes de la tecnología bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal genial tj hoy te enseñaremos qué es y en qué consiste amazon flex comencemos si quieres saber qué es amazon flex y cómo puedes ganar dinero con esta aplicación no te pierdas este tutorial que está buenísimo pero antes de comenzar te recuerdo que toda la información a detalle sobre amazon flex la consigues en el artículo web para llegar al mismo solamente debes hacer clic en el enlace de la descripción ok dicho esto vamos a darte la explicación a través del vídeo fíjense amazon flex es un servicio que es bastante novedoso y que por supuesto forma parte de la compañía de amazon cuál es el propósito de este servicio bien el propósito es llegar a los clientes de forma más rápida y cómo se logra llegar al cliente de forma más rápida para entregarle el producto bueno en este caso amazon lo que se ha ideado es un servicio de entrega de paquetería a través de personas particulares así es ya amazon no va a estar recurriendo 100% a las empresas de transporte que si bien son muy muy sólidas y son muy grandes no sean bastos para amazon entonces amazon no sólo las va a usar a ella sino que también va a darle la oportunidad a otras personas que tengan por supuesto los requisitos mínimos para que entreguen su paquetería ok esto como les dije logra que se haga una entrega más eficiente más inteligente y los paquetes llegan a las personas mucho más rápido ok por supuesto que hay que cumplir con ciertas normas y hay que entregar cierta documentación si tú quieres formar parte de amazon flex tienes que ingresar a esta página que está aquí vamos a pinchar en ella y una vez que estés en ella tienes que colocar y entregar toda la documentación que amazon de ti ok una vez que entregues la documentación amazon te va a dar un link para que puedas descargar la aplicación porque porque la aplicación no la vas a conseguir en la play store ni en la app store tienes que primero formar parte del equipo para que oficialmente puedas tener derecho a descargar la aplicación ok volvamos ahora al artículo web bien chicos ya aclaramos lo de la aplicación una vez que tengas esto claro entonces el siguiente paso es hablarte acerca de cómo es el modo de trabajo básicamente tú puedes elegir qué días quieres trabajar de qué hora a qué hora piensas trabajar y cuántas cantidades de horas a la semana piensas dedicarle a amazon flex por supuesto que debes de tener un vehículo y no está permitido que vayas con otras personas a entregar paquetes ok es decir que hay ciertas normas de seguridad en cuanto a la paga pues hay algunas personas que tienen conceptos muy positivos y hay otras que tienen conceptos un poco negativos y que dicen que no se les paga lo suficiente pero ya va a depender de tu cantidad de horas trabajada y por supuesto de tus circunstancias económicas bien mis amigos ahora que ya saben esto queremos despedirnos pero recordarles que por favor nos apoyen con un like que se suscriban a nuestro canal de youtube y que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos hasta la próxima